Desde la Federación Española de Asociaciones y Clubs para la UNESCO, nos contrase compartir con todos ustedes esta presentación e inauguración del Camino Creativo de Santiago Jacobeo XXI Emprende, precisamente, como se ha comentado anteriormente, en este año internacional dedicado a la economía creativa para el desarrollo sostenible, que conjuga precisamente la creatividad y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Podemos decir que la creatividad se puede considerar como la industria del futuro, como se ha comentado. Cada vez más personas convierten sus ideas e imaginación en medios de vida, siendo, por tanto, un recurso renovable, sostenible e ilimitado que podemos encontrar en cualquier parte de la Tierra. También su potencial nos permite impulsar un desarrollo inclusivo centrado en el ser humano y máxime cuando nos enfrentamos a tantas crisis como es la climática y, por supuesto, la que estamos sufriendo, que parece ser que es interminable de la pandemia. Por tanto, deseamos que este Jacobeo XXI Emprende, que hoy empieza su andadura, tenga la suficiente creatividad para que todos los que por él caminen les permitan encontrar el bienestar personal que esperamos y que esperan. Nuestra felicitación a todas las entidades, a todos los colaboradores que estamos apoyando este nuevo proyecto, en concreto a la red de ciudades y territorios creativos, a España creativa, al Ministerio de Cultura, a la Junta de Galicia, a la Junta de Castilla y León y a la Comunidad de Madrid. Y permítanme, discúlpeme, pero tengo que estar partida ahora mismo para otro lugar que tengo a la una menos cuarto. Muchísimas gracias a todos y felicidades para todos. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias por su tiempo.